Bien, estamos aquí en el Socavón, inaugurando la nueva variante de Socavón. Gracias a Dios, está la vía donde va a quedar ya la definitiva. Esto es la lucha con Dios y con los pueblos del Reventador, la gente de Raca, valiente del Reventador. Miren aquí la vía, gracias a los que han estado al frente, a los Hawái, a los traidores, a los traidores, a los traidores, a los traidores, a los traidores y a los traidores. Y todos los que vienen a la Minga, mucha gente que nos ha ayudado, gracias a Dios. Queremos mostrar cómo hemos venido pasando el Socavón aquí con el señor que se cortó el pie en el Reventador. En el subcentro del Reventador no tenemos medicamentos y tranquilamente se puede morir una persona. Y que le llamamos al Hospital del Aguagrio y tampoco nos quisieron atender. Aquí le estamos trasladando al Hospital de Baeza con el señor y pasamos por el Socavón. Esa es la realidad de la que vivimos en nuestra parroquia. Esa es la realidad. Por eso pedimos que las autoridades hagan conciencia y miren el sufrimiento de todos, de todos los de la, todos los de la parroquia del Reventador. ¿Cómo estamos viviendo? Miren, aquí están las evidencias. Ojalá esto pueda llegar hasta donde el gobierno. No es, no es como dicen, no es como, como hablan. Esta es la realidad nuestra, de nuestra parroquia, todo lo que debemos pasar tanto sufrimiento. Se puede morir una persona en el Reventador porque no tenemos salida. Y en el Hospital del Aguagrio nos negaron, dijeron que no hay a dónde, que no hay cómo atenderles. Esa es la realidad. Les invito a que nos ayuden a las autoridades a intervenir y hacer algo por nosotros.